Según datos del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil, el autobús es el modo de transporte más seguro por carretera. Para reforzar este dato, Alsa ha realizado una jornada informativa en el circuito del Jarama que ha girado en torno a la seguridad en el transporte de viajeros. El objetivo de Alsa es cero víctimas mortales, el objetivo es irrenunciable. Y decirte que el sector del transporte por carretera es el sector más seguro que hay, que supone aproximadamente el 10% de la movilidad nacional y tiene un índice de víctimas de solo el 0,6%. Para conseguir este objetivo, los operadores consideran necesario realizar cambios regulatorios que permitan seguir avanzando en seguridad vial. Poder realizar controles preventivos de droga y alcohol a nuestros conductores. Queremos realizar reconocimientos médicos obligatorios anuales a todos los conductores. Necesitamos tener conocimiento en caso de que un conductor pierda los puntos del carnet. Echamos en falta una mayor coordinación entre las autoridades sanitarias y de tráfico de forma que en caso de enfermedad sea comunicada esa información. El factor humano es determinante en la seguridad. Por ello, las compañías siguen trabajando en este campo. Tanto que afecta al 85% de los siniestros. En Alsa somos muy conscientes de esto e invertimos mucho tiempo en formación, formación en nuevas tecnologías, procesos de selección muy rigurosos y procesos de evaluación continua y reconocimiento. La tecnología también es esencial para mejorar la seguridad vial. Para ello, Alsa incorpora en sus vehículos innovaciones tales como cámaras termográficas, dispositivos de detección de la fatiga, frenado de emergencia o sistemas de detección de peatones, entre otras. Gracias.